¿Cómo un equipo tan popular y con una de las mejores hinchadas del mundo del fútbol es derechamente tan pecho frío? Pues ven, y averígualo en punto cero. Hoy hablaremos sobre el Borussia Dortmund y de su aparente brujería, porque si no, no se entiende que por más de 10 años está en la sombra el Bayern Múnich perdiendo ligas de manera insólita. Pero en este canal, a pesar de que la pseudociencia y el ocultismo es respetado, tratamos de buscar las explicaciones razonables a los fracasos de los equipos, así que lo mismo haremos con el caso del Dortmund. Primero empezamos mencionando lo que pasó en esta última Bundesliga, en donde en la última fecha se vio una de las jornadas más emocionantes del último tiempo, en donde el Borussia Dortmund lamentablemente dependía de sí mismo, es decir, en su último partido ante Mainz, debía ganar sí o sí en su propia cancha para ser el campeón, algo sencillo en el papel para cualquier equipo. Pero el Dortmund se nubla ante tanta presión, y de hecho, justamente eso fue lo que pasó, se nubló de tanta presión, ya que luego de irse perdiendo en el primer tiempo por dos goles a cero, y de haberse perdido un penal, terminó fracasando en su intento de ganar la Bundesliga, ya que Borussia Dortmund, a pesar de haber empatado el partido 2-2, el Bayern Múnich, como tiene jerarquía, terminó ganando su partido, y el Dortmund quedó segundo, perdiendo así la liga por diferencia de gol, algo totalmente insólito, pocas veces visto en el mundo del fútbol. Hasta Universidad Católica de Chile, Cruz Azul de México y Racing de Argentina, le dirían al Borussia Dortmund que es un pecho frío, y es que es así, es la verdad, Dortmund es una mezcla europea de todos ellos. Pero, lo que pasó en esta última Bundesliga, es solo la superficie de un iceberg mucho más profundo, ya que desde su último título de liga ganado en 2012, de las 11 Bundesligas que han habido, Borussia Dortmund ha salido segundo en 7 de ellas, en donde algo muy parecido en esta temporada sucedió en 2019, en donde Borussia Dortmund terminó solo 2 puntos del Bayern Múnich, en donde el Dortmund estuvo puntero de la liga por más de 20 jornadas, pero justamente, se vino a caer al final, en donde los fanáticos aurinegros recuerdan en aquella temporada al delantero español Paco Alcácer, el cual gracias a sus goles, llegó a ilusionar a todo un equipo, pero lamentablemente, no alcanzó. Pero ya con el contexto puesto, ahora sí podemos preguntarnos derechamente, ¿por qué Borussia Dortmund está en pecho frío? Y la respuesta a dicha pregunta, está en su modelo de negocios, el cual básicamente, es comprar jugadores jóvenes, a bajo costo, para vender caro, que si bien es cierto es un modelo que en el pasado, salvó a Borussia Dortmund de la bancarrota, aquel modelo ahora es un obstáculo para los aurinegros, para dar el siguiente paso, y convertirse en un club de jerarquía, porque seamos sinceros, los equipos que compran barato para vender caro, son clubes chicos en su gran mayoría, básicamente, lo que hace Borussia Dortmund es que compra jugadores jóvenes y los pule como un artesano, los entrena de buena manera y los ayuda a alcanzar su potencial, pero una vez que el jugador alcanza a ser una estrella, el Dortmund va y vende a sus jugadores, es decir, es como un agricultor que se muere de hambre porque claro, si bien es cierto que cultiva su comida, esa comida nunca es para él, sino que siempre se la vende a los demás, y lo repito, aquel modelo de negocios no es algo malo en sí, pero Borussia Dortmund, si quiere darle el siguiente paso en su historia, debe saber retener a los jugadores, Robert Lewandowski, Mario Gotze, Christian Pulisic, Julian Welk, Alexander Isaac, Aubameyang, Ousmane Dembélé, Gundogan, Jadon Sancho, Erling Haaland y próximamente Jude Bellingham, son jugadores jóvenes que el Dortmund en los últimos años, gracias a su buen ojo y a los cazatalentos que tiene, los compra, los entrena, los mejora, los ayuda y después, cuando se transforman en grandes figuras, los vende, por ende, el talento que entrena, nunca se queda para ellos, todos se van, en donde para aquellos jugadores, el Dortmund simplemente es un club de paso, nunca un equipo para quedarse, para echar raíces y para conseguir títulos, solo Marco Reus vio al Borussia Dortmund de esa forma, el resto se fue, además, el hecho de fichar a tantos jugadores jóvenes, hace que en instancias importantes, como en el hecho de pelear la Bundesliga, hace que estos jugadores, que como son jóvenes, no están acostumbrados, ni tampoco tienen experiencia, ni jerarquía, ni el oficio necesario para afrontar tales partidos, por eso Borussia Dortmund, siempre pierde contra el Bayern Munich y fracasa en la ronda final de Champions League, ya que ahí hay equipos grandes que combinan talento joven, con jugadores mayores ya consagrados, y eso es algo que le falta a Borussia Dortmund, la historia de este conjunto urinegro es de mucho esfuerzo y sacrificio, en donde sufrieron una gran crisis económica a principios de este siglo, y justamente, para afrontar dicha crisis, adoptaron este modelo de negocios, que se basa en vender a jugadores jóvenes, pero ya esos tiempos pasaron, y Borussia Dortmund debe dar el siguiente paso, y esperemos que en un futuro, Dortmund se atreva a ser un gigante. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy explicando los fracasos del Borussia Dortmund, si quieres un video hablando de la historia completa de este equipo, pues dímelo en la caja de comentarios, dale like, suscríbete, comenta y comparte, yo soy Punto Cero, nos vemos.